A veces creo que más allá es simple A veces creo que estuvo bien lo que hiciste Contar de nuevo es simple y tan natural Ya viste salir entero de aquel lugar Despidiste ni un paso en falso y sin mirar Me lleva más allá, me salvo todo y quedo atrás Dejar en claro lo que buscas, te pide Y hay más que tanta urgencia en tu desear Que me vive Día del pulso hacia otro lugar Me lleva más allá A veces creo que más allá es simple A veces creo que estuvo bien lo que hiciste Y justo a tiempo Es justo a tiempo Despacio es lento Me muevo lento Y justo a tiempo lo vi llegar Justo a tiempo lo vi llegar Justo a tiempo lo vi llegar Me lleva más allá Me lleva más allá Me lleva más allá